Último bloque de signos, ¿con quién? Con Amatista. Citas privadas con Amatista al 996288415. Vamos a ver bañitos de florecimiento, perfumes de protección. ¿Has probado alguna vez un perfume de protección de Amatista? Una cremita relajante, deliciosa para ese cuerpecillo, todo maltrecho. Pues bien, saca, se para tú, pide por WhatsApp al 996288415. Vamos, ahora sí. Sí, estaba viendo el fútbol, estaba viendo al equipo de la selección. De verdad, hay que hacer un cambio. He estado jugando cartas, jugando cartas. Y con este entrenador, señores, mira, a ver, con Fosatea, ¿cómo nos va a ir el próximo partido? Mira, con Fosatea, con el próximo partido, el 2 de bastos, pérdida total, pérdida total. Y el 2 de bastos indica que no vamos al Mundial. Entonces, hay que hacer o hay que presionarlo para que cambie esa forma de llevar su equipo, porque si no, no vamos a ir a ningún lado. En el próximo partido, el 2 de bastos indica prácticamente dos partidos perdidos. Y ya estamos fuera del Mundial, porque ya estamos con una pata afuera prácticamente. Y él no cambia, lo único, va a seguir, ya bueno, yo voy a seguir trabajando con la selección en su cabeza. Indica como que quiere seguir trabajando con la selección, como la anterior. Ya bueno, no vamos, pero yo sigo trabajando y ganando mi sueldazo. Entonces, no sirve. Hay que hacer un cambio. Creo que hasta el entrenador interino podría ser capaz. Pero el 2 de bastos indica que estamos fuera, prácticamente como que tiene que haber un cambio. Hay que forzarlo a cambiar, pues, ese tipo, ese estilo de juego que hacía con la U también. O aquí hablando con la familia me decían, ese mismo estilo lo tenía en provincias con la U. Pero tuvo la suerte la U de tener un equipo en provincias perdida cada rato con él. Pero acá en Lima ganaba y pudo enderezar por ese lado. Suerte que tiene un equipo muy bueno. La U siempre ha sido un equipo muy, muy bueno y guerrero. Así que avanzaba. Pero es necesario hacer algo. Yo sí quiero ver a mi selección en el mundial. Y es el colmo que de 10 equipos, 7 van a ir. Porque en este mundial ahora se va a permitir a 7. Tienes que ser muy, muy malo, pésimo. Ya una selección hasta el 100 para que no vayas. O sea, tienes que ser lo último para que tú no vayas a este mundial. Porque van 7, señores. De 10 van 7. Entonces, tan mala selección tenemos, tan escasos jugadores tenemos, tenemos un bueno jugador esa. Entonces, hay que sacarle el jugo solamente que con esa forma de formación del equipo no vamos a llegar a ningún lado. No sabe cómo colocarlo, no sabe cómo ponerlo, no sé cómo es entrenador. De verdad, estoy muy molesta, muy molesta, de verdad. Quiero ver a mi selección en el mundial. Así que a ver qué hacen en la federación. Ojalá que sí. Encima, ver que ya se viene en una fiesta. Paolo, ¡ah, su madre! Ya está para el retiro y una fiestaza. Pero de verdad, este país está al revés. Pero bueno, voy a dejar el fútbol de lado. La verdad que me hace renegar. Vamos ahora sí, quitando todo esto, ¡juá! Lo dejo ahí. Vámonos rápidamente con los amigos de Sagitario, Capricornio, Acuari y Pisces. A ver, vamos a ver cómo van los elementos. Fuego, hoy día, domingo 15. Uy, o has cobrado ayer o viene este lunes una recompensa más unas comisiones. Viene como que un dinero que decías, no, no voy a cobrarlo. Sí, te lo van a pagar. Si es a deuda, sí, sí te la van a pagar. Sí se va a incrementar tu dinero. Pero ¿sabes lo que te falta, Sagitario? Es fe. Siempre miras más para lo negativo. Siempre estás pensando más mal que bien. ¿Por qué? ¿Por qué, Sagitario? Dímelo, cuéntamelo. Tienes que erradicar esos pensamientos. Piensa en Dios. Cuando sale el Siete de Copas, hoy día, domingo, una cosecha. No sé si tienes un negocio. No sé si tienes tu página web incentivando un negocio. Matista, no sé cómo comenzar un negocio. Sí quiero vender unas cositas. Todo es ya virtual. Ya está en eso la pandemia. Ay, nos enseñó a sobrevivir por medio de negocios virtuales. Así que vamos, Sagitario. Tú puedes hacer tus ventas. Si estás en otro extremo del país, de repente tus cosas natales, tus cosas turísticas, tus cosas que son puras de tu país, puedes venderlas a otros sitios. Qué lindo, ¿no? Tienes un montón de cosas. Por ejemplo, acá en Cusco. Uy, qué cosa. Artesanía está por gusto. Esto, belleza total en mi país, totalmente es hermoso. Así que aquí, Sagitario, tiene que darse el gusto de abrir un negocio, sí o sí. Pero sí vas a recibir un dinero. Y más copas. Qué domingo más lindo vas a tener. Porque veo que aparte de salir con los hijos que hace tiempo, padre de Sagitario, bien renegón, bien gritón, ya te toca comportarte como un buen padre y sacar a tu familia y dejar de renegar. También para las mujeres va eso, porque las mujeres son manos largas. Aquí tienes que tratar de cuidar y aquí tiene que ser un sábado, un domingo, perdón, reconciliador. Ya lo sabes. Entonces, mañana lunes, ¿cómo empiezan? Cuídate, cuídate. Estoy hablando como argentino. Acá el 3 de copas indica que tienes tres enemigos dentro del trabajo que te quieren fregar comenzando el lunes. Este zancudo de miércoles ya me picó. Así que mucho cuidado. No sé, a los zancudos les han dicho que hoy estamos, está lloviendo y estamos con un frío infernal ahorita acá en la Molina. Y siguen pasando. Ustedes lo ven a pasar acá a rato. Vamos con los amigos de Capricornio. Capricornio sale la reina de copas. Muy buena carta, Capricornio, porque indica que las mujeres capricornianas van a lograr vencer a sus enemigos. Mira cayendo acá, mira llorando. Cuando el delincuente, el ladrón, el asesino lo agarra, llora. Perdónenme, no quise hacerle daño, no estaba bloqueado, disculpen. Así son la gente malvada. Se ponen a llorar para causar pena, pero por dentro siguen siendo los mismos satánicos y maleros que siempre son. Pero aquí, acá, tus enemigos van a llorar totalmente por cada lágrima que tú has derramado, Capricornio. Veo que has llorado mucho y veo que vas a avanzar. Aquí esta carta señala el juicio final y el arcaje San Miguel que a él no le ven la cara. Cuando sale un rey de espadas, habla de que vas a regresar a un matrimonio que ya parecía destrozado. Va a haber una buena sociedad y también veo como que la gente mala se le aleja. Hoy día, domingo, está perfecto en el hogar de Sagitario. Y comenzando el lunes, mira el ingreso de dinero. Aleluya, aleluya, con pata derecha. Vamos con los amigos de Acuario, no se pueden quejar, es un buen domingo para Capricornio, perdón, para Sagitario también. Vamos con Acuario. Uy, 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 qué cosa tan fea ha salido. Cuando sale la luna, anticipa, y eso sí, puedes estar parado en un restaurante, vienen y te cae una bala perdida por un delincuente, un sicario que quiso agarrar a otro y te cayó a ti. O de repente pasa un miserable que está borracho en un auto y te puede atropellar a ti. Hoy día sí, cuídate mucho, nativo o nativo, o nativito, chiquitito, mediano, grande, jovencito, de alguna tontería. De repente vas a consumir alcohol con droga y ahí quedas. Cuidado porque veo vicio, droga, alcohol, malas amistades, queriéndote hundir en la zozobra. Mira las lágrimas de esos dos perritos que representan a Acuario con la desgracia encima. Para el primer decanato está bien feo esta carta. Para el segundo decanato, mezclado como es arcano menor, dice noticias de alguien que va a necesitar mucho tu ayuda. Felizmente no tú, pero sí es alguien muy querido por ti. Y aquí la última, el arcano mayor de la estrella. Los tres, diez últimos días de Acuario, le da la espalda a estas desgracias y a lo malo. Aquí mira, vamos a ver, aquí mira. Ay no, el dos de basto indica enfermedad. Y mira, tu buena estrella, pero ya está con la salud hasta el 100 y el dos de basto indica problemas de salud o algún peligro latente. Por ambos lados, en los tres decanatos, primero, segundo y tercero, sale el peligro para los tres a cuidarse. No todos los días es bueno y no todos los días, desgraciadamente, uno puede estar echado en su cama tranquilo. Hoy día aprovecha de hacer todo lo posible. Y si puedes comer algo sano, muy suave, eso va a ser muy favorable para tu salud. Vamos con los amigos de Pisces. La templanza siempre habla de un ángel rezando por ti, un ángel salvando tu vida, un ángel limpiando tu camino. La templanza mira cómo ves acá. Acá la templanza siempre marca esto, mira cómo está tu corazón, tu limpieza. Te lo manda Dios. ¿Por qué? Porque en algo estás haciendo mal y tus enemigos están haciendo su agosto contigo. Y desgraciadamente es una mujer de piel trigueña oscura la que te está tratando de llevar. Prácticamente es una mujer de piel morena, clarita, un poquito. Y acá estás tratando de salvar sobre todas las mujeres de Pisces que pareciera que se están metiendo en donde no deben o con gente rodeada de gente muy oscura, muy malévola y que pueden llevarte por mal camino. Si no hubiera salido este ángel tratando de salvarte la vida, tendría que decir que Pisces va a caer en un hoyo donde no va a poder salir. Pero al menos este ángel es lo que te sostiene. La última carta en tu economía, florecimiento. Vuelvo a decir, para Pisces la parte económica no va a ser el problema. El problema es la salud y la gente que la rodea, que quiere hundirla en la oscuridad. Necesitan tu buena energía, Pisces. No dejes que nadie te la robe. Pégate a Dios. Oración. Salmo 23, Salmo 91. Para poder erradicar todas las pestes que tienes alrededor. Hoy día acuda a misa, comulga, verás el cambio. Ahora sí, los dejo. Citas privadas con Amatisca al 996288415. No se olviden seguirme por todas mis redes, darle like. Sígueme para que estés atenta a los en vivos y puedas hacer tus consultas en vivo. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!